¿Qué es el NINOT? El NINOT, como todos los que han venido, son unas ideas espectaculares. Cuanto más lo miras, más detalle les ves. Y tienen una creatividad impresionante. Por lo tanto, han sido felicitaciones para todos los que han pasado por aquí hasta el momento. Y que estamos súper encantados de esto. Además es algo muy especial cuando se lo enseñas al equipo rival, que el presidente le entrega el NINOT y eso se quedan... Ellos realmente saben lo que es la falla, las conocen, muchos las han venido a vivir en determinado momento. Pero claro, cuando se encuentran con un NINOT y tan expresivo como es este caso, inclusive las reacciones son de alegría. De decir qué original, qué buena idea, qué bonita está. La verdad que les cabe muy bien y además representa muchísimo a lo que es el Valencia. Me parece muy positivo todo lo que sea trabajo en esta época en la que estamos todos un poco descolocados. Es súper interesante y muy de agradecer. Y que de alguna manera se externalice y se publicite este trabajo que es un poco único y referente de la sociedad valenciana. Para mí pienso que es fundamental. Si de algo pecamos, pues es de darle poca importancia a lo nuestro. Y yo pienso que las fallas, en este caso los NINOT, pues son parte fundamental de la fiesta y de nuestra cultura. Representa algo tan bonito, tan cotidiano y en estos momentos tan imposible, como que un nieto y un abuelo puedan ir al campo de fútbol a disfrutar del partido de fútbol con su cenita y un poco a disfrutar de los goles de tu equipo. Nos parecía algo tan habitual y tan normal que no le dábamos importancia. Y en esta situación tan complicada, pues te das cuenta que al final las pequeñas cosas son súper importantes en tu vida. Algo que realmente algo lo veías como muy normal. Si quieres seguir toda la actualidad de nuestro Valencia, suscríbete a nuestro canal de YouTube.